Los habitantes de los corregimientos Puerto Venus del municipio de Nariño y de Arboleda y Pueblo Nuevo de Pensilvania, Caldas, restablecieron su comunicación. El pasado miércoles 24 de enero se abrió paso sobre el nuevo puente que cruza el río San Pedro, el cual duró cerrado año y medio. La vía comunica Caldas con Antioquia hacia Nariño, Sonsón y Medellín. Esta se ha catalogado como una arteria principal al contar con un flujo continuo de turistas, comercio y viajeros, actividad que se frenó teniendo en cuenta que en los 18 meses sin el servicio les obligaba a dar la vuelta por Samaná o por Pensilvania. El paso por el antiguo puente se había suspendido por una creciente que dañó los pilares que lo dejó inclinado. Los motociclistas y peatones cruzaban por su cuenta y riesgo, razón por la cual hace siete meses fue demolido. Eso motivó a la comunidad a construir un puente peatonal de Guadua provisional a punta de convites y de un trabajo continuo, mientras se rehabilitaba la estructura principal de San Pedro. El alcalde del municipio de Nariño, Carlos Arturo Marín, resaltó que la inversión para esta obra de 28 metros de longitud ascendió a los 1.200 millones de pesos.